Juego de plantas juntos zombies, vamos en el nivel número 11 En el video número 11, disculpen Vamos a continuar con la aventura, posteriormente vamos a iniciar lo que son los minicuegos Continuamos con la aventura y vamos a ver qué es lo que sigue Continuamos en el patio de atrás, en la piscina y Ahora ven, como ven, tenemos un nuevo zombie Que trae zombie con delfín Y bueno, vamos a probar nuestra última planta que nos dieron anteriormente Fue la plantorcha, vamos a probarla El girasol, vamos a usar este También este, este para plantar en la piscina Este del buzo también ¿Qué más? La papa Vamos a instruir hierba Vamos a instruir hierba Esta va a... Vamos a instruir hierba Bueno, pues vamos a empezar a plantar Son los girasoles Para que posteriormente no nos falten soles Hay que plantar este para poder que plantemos en la piscina ¡Comi! A storm Pero que pasen sobreinos No nos danzú Nos vemos Bueno, pues vamos a instruir hierba Vamos a instruir hierba Y después Vamos a instruir aqui Esto aparece esperemos que este lanzagisante lo maten y hay que seguir plantando girasoles posteriormente nos van a dar unos que se llaman bisoles que son mucho mas buenos que estos, ya que nos dan dos soles en lugar de uno y ya no ocupamos plantar dos pilas de girasoles como lo que se hace vaso de giras ¡Suscríbete! 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 Vamos a plantar dos filas de lo que son lanzaguisantes para posteriormente invertirlos en nantes con fuego. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 esto, lanza y gigantes, vamos a poner el fuego y el que más estaría bien el chile este, este creo que este quede bien bueno lo primero hay que empezar plantando girasoles hay que plantar uno de estos de aquí para cuando llegue se lo aplaste y continuamos y 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 ¡Gracias! 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 Y ya tenemos la implantita ya está no control sols es una planta nocturna me creo que ésta no ocupa las has setas para que puedas la planta es una planta acuática y disparas por eso es como los los hongos, los otros que estaban y bueno, ya está ya dice que va a haber niebla muy bien bueno pues esto ha sido todo este campo de niebla lo vamos a dejar para el próximo para el próximo capítulo esperamos que siga viendo The Avila 2010 el canal lo esperamos para el próximo capítulo esperamos que le guste en todos estos videos por favor déjenos un link y por favor suscríbase a The Avila 2010 muchas gracias en el próximo vamos a poner a su nuevo zombie al zombie que tiene una cajita es un zombie nuevo que antes no había estado y aparte bueno pues va a haber niebla lo cual es un poquito más difícil pero esperamos que todo se surja bien bueno nos vemos hasta el próximo capítulo muchas gracias por ver este capítulo y le recuerdo suscríbase a The Avila 2010 muchas gracias